bueno vamos con el segundo vídeo de cómo crear un blog y ya lo más importante lo conocemos del primer vídeo que es generar las entradas y las opciones que tenía para generarlas ahora en este caso vamos a ver las otras opciones que nos va a permitir personalizar nuestro blog a nuestro gusto lo primero que vamos a hacer es ver cómo se abren distintas páginas en un blog lo que vamos a tener es un diario vale es una sola página que lo que va recogiendo son las diferentes entradas que se vayan haciendo nos gustará cuatro o cinco o seis y los demás las irá archivando pero será todo como un rollo continuo de papel vale con crear nueva página lo que vamos a hacer es crearle distintas pestañas al blog donde vamos a poder tener cosas que sean permanentes por ejemplo queremos que siempre aparezca a quienes formamos parte del equipo bueno pues para eso vamos a darle una página o queremos que esté siempre presente ahí el canvas que hemos hecho para el proyecto pues nos hacemos una página para que esté siempre atentamente vale por lo tanto le damos a página página nueva yo mismo no es el título de la página digo pues canvas del proyecto y escribo exactamente igual que las anteriores entradas la única diferencia que va a ver es que en las otras cada vez que yo escriba puedo hacer una entrada diferente que sería como un diario que nos vaya apareciendo la fecha y nos va a aparecer el título de la entrada mientras que en la nueva página siempre va a ser el mismo título y siempre va a estar lo que anteriormente hemos escrito es decir podremos modificar pero escribiendo siempre la misma plantilla para imaginar los que puesto esto y he metido una foto y lo voy a publicar vamos a ver cómo queda en el blog y aquí tenemos la entrada que hemos hecho antes y la página no se ve nada por ningún lado porque no la hemos configurado aún para que se vea vale vamos a ver cómo configurar para que nos aparezca aquí y yo pueda acceder a esa página que he creado bueno ya habéis visto cómo se crea una página vamos a ir al diseño en el diseño es como yo quiero que aparezcan las opciones visuales y de acceso a las cosas del blog este es el diseño que yo he elegido dice aquí en la barra de navegación a ver editar y cómo quiere es esto lo quiero un color azul guardar quiero que aparezca una para que se pueda usar un buscado cabecera vale la cabecera del blog la parte superior que ha quedado esto hacer algo más nos vamos a la cabecera aparece el título y si yo aquí digo blog de prueba digo para ver cómo hacer un blog también pueden meterle una imagen para sacar una imagen voy a mi ordenador busco una imagen que tenga por aquí que pueda usar y voy a usar esta por ejemplo y que aparezca detrás del título y voy a guardar vamos a ver cómo ha variado la cabecera acordáis así era como estaba inicialmente y ahora después de darle en el diseño y entrar en barra de navegación y cabecera vamos a ver cómo nos queda el blog veis ha metido la foto y me ha añadido aquí en la barra del buscador pues digo pues no me gusta cómo ha quedado porque la foto es muy grande veis que se sale casi del blog y no me gusta bueno pues es muy sencillito vuelvo a entrar en la cabecera lo voy a editar y la elimino digo pues elimino la imagen que no me gusta cómo queda y esto lo voy a quedar así y ya está y ahora como he eliminado la imagen voy a darle a guardar y voy a ver el blog veis ha desaparecido la imagen pero me ha quedado el subtítulo que le he puesto y sigue la barra de herramientas del color azul y con el buscador que yo le dije vamos a continuar con las opciones que tiene los gajes son opciones que nos van a dar la aplicación de blogger para tener más cosas en el blog vale de momento en el blog solamente se ven los datos personales y el archivo del blog que nos va a servir para encontrar las entradas antiguas vale si nos venimos aquí al blog veis tenemos datos personales y archivo del blog bueno podemos hacer más cuadraditos de estos con distintas opciones que es lo que se llaman los gajes le pinchamos y digo pues quiero que me pongas un gaje de estos que me muestre las páginas que hay digo pues este lo quiero dice ¿qué páginas quieres que aparezcan? digo pues quiero que aparezca la página principal y quiero que aparezca también la nueva que hice anteriormente ¿veis? y ya aparecen las dos y con eso le digo pues guardar le he añadido un nuevo gadget y ahora aquí a la derecha me va a permitir ir a las páginas que hay en el blog esto de aquí se puede intercambiar y ponemos la posición que queramos guardar disposición y ver el blog a ver como nos ha quedado ¿veis? y ahora aquí ya sí que me aparecen las distintas páginas la página principal donde recogemos las entradas y la página estática que es la que hicimos antes que ponía Canvas del proyecto si os dais cuenta no aparece fecha ni nada porque esto ya siempre va a ser escribir en la misma entrada es decir cuando llegue una nueva entrada nos aparecerá una nueva fecha y un nuevo título sino que siempre va a ser el mismo título y la misma página con las modificaciones que yo le quiera hacer ¿vale? por lo tanto para personalizar el blog simplemente hay que añadir los gadgets es muy habitual que el gadget de páginas venga en la parte superior con lo cual lo puedo añadir aquí también pues aquí arriba le vas a poner también el de páginas y quiero que aparezca la zona y lo voy a guardar voy a ver como queda el blog y así vais viendo como se va modificando ¿vale? y ya las tenéis aquí página principal donde aparecen las entradas y la página estática que en este caso lo hemos llamado Canvas del proyecto y aparece lo que haremos escrito aquí siguen los otros gadgets y ya habéis visto que lo único que hay que hacer es en el diseño seleccionar añadir un gadget y podéis añadir cualquiera de las opciones que os está ofreciendo Google en todas estas ¿vale? cada uno lo ajusta según lo que él cree o como él quiera por ejemplo voy a añadir si queréis hacer una lista de películas añadiris aquí y luego sería meter las películas vamos a poner un traductor para las cosas de inglés que lo tengamos siempre disponible o guardar guardar y ahora vemos el blog y veréis que aquí aparece el nuevo gadget ¿vale? translate aquí tenéis pues para seleccionar y luego aquí tenéis ¿vale? ya lo tenéis aquí no lo tenéis que ir abriendo en la nueva pestaña bueno pues con esto ya habéis visto cuáles son las opciones que nos da el diseño que prácticamente en resumen son modificar la cabecera del blog y añadir gadget bien en la derecha del blog sidebar right a la derecha o en el encabezamiento de multicolumna para la de páginas ¿vale? y el tema es lo que le dijimos al principio y nos da la opción de que lo veamos como quedan en un ordenador y como se verían en un móvil también lo podéis personalizar es decir no me gusta el grip voy a ver si le pongo otro color bueno pues aquí que habéis visto podéis volver a decir las plantillas o podéis cambiar el fondo digo pues el fondo quiero que sea una foto quiero que tenga esta forma o quiero que tenga la columna esta aquí y lo de gris siempre va a ser la zona donde aparecen las entradas del blog bueno esto ya es menos necesario y es una cuestión de que vayáis pues probando un poco como os quedaría con las distintas opciones aunque danos con la que inicialmente tengáis y con esto se acaba el segundo blog el segundo vídeo que ya sabéis como hacer el diseño ¿vale? del blog estas otras no las vamos a usar de momento ¿vale? de una configuración y lo más básico es por ejemplo para cambiar el título del blog para cambiar la dirección del blog porque digo pues no me gusta esta dirección o es muy difícil o se me ocurrió otra mejor y para añadir los autores que esto sí que es lo más interesante que es para añadir a más personas para que podamos todos escribir en el blog hasta ahora solamente puedo escribir yo si quiero que otra persona más pueda escribir recordad voy a configuración lo básico permisos y añado un autor un autor es alguien que pueda escribir otra persona usando este correo electrónico pues ya puede escribir le voy a invitar y que es lo que hace esto que le mando un correo electrónico a esa dirección que habéis visto para decirle que si quiere puede incorporarse para poder escribir en el blog no solamente verlo sino poder también escribir bueno pues con esto ya sabéis lo imprescindible y lo fundamental para poder gestionar un blog y así solventar todas las dudas que teníais acerca de cómo se hacía y cómo se podían modificar las cosas y demás pues como antes les despido y espero que os haya resultado útil que os haya